Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El día 23 y 30 de mayo vamos a editar en el Centro Cultural Marechal un curso de manipulación de alimentos, un nuevo curso. Lo venimos haciendo todos los años, donde viene la gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a dictar este curso. Es obligatoria para todas aquellas personas que trabajan con alimentos, desde una persona que está sirviendo, puede ser una enfermera, una mucama, o una cocinera de un restaurante, un almacenero. O sea, todas aquellas personas que trabajan con alimentos deben realizar este curso de manipulación que es tan importante. En este vamos a ver todo lo que se refiere al alimento, desde que llega la materia prima a nuestro negocio, desde cómo la almacenamos, cómo procesamos los alimentos, hasta cómo guardamos una vez que almacenado, o cómo servimos una mesa. Así que, bueno, esperamos a todos. Se va a editar el día 23 y 30 de mayo en el Centro Cultural Marechal. Es de 8 y media de la mañana a 13 horas. El primer día consta de todo teoría. Y el día miércoles 30 de mayo va a ser la evaluación del curso. Una vez que se termina el curso y se da la evaluación, van a tener un diploma donde va a constar el número de registro de manipulador de alimentos apto por el Ministerio de Salud. Bueno, estamos acá con autoridades de la Secretaría de Salud y Acción Social por una charla que se desarrolló en la Escuela Normal. ¿Nos pueden contar acerca del objetivo de la charla? Hola, buen día, Rocío. Sí, recién acabamos de terminar esta charla-taller que hemos organizado desde la Secretaría de Salud y Acción Social a cargo del doctor Bátimo, acompañados por referentes de nuestro servicio local y María José, que fue la representante de la salita de Villa Italia que nos acompañó con el tema de folleterías y todos los detalles de esta charla-taller. Esta charla-taller consistió más que nada en tratar del tema de consumo problemático. Bueno, el doctor Bátimo te va a dar más detalles de lo que consistió, en lo que consistió esta charla. Bueno, Pablo, ¿nos querés comentar un poquito sobre qué consistió y para quién estuvo dirigida? Bueno, la charla estuvo dirigida a los alumnos de cuarto y quinto año. Era la temática, en realidad, diferentes problemáticas, abordamos varios temas, diferentes problemáticas comunes y frecuentes en el adolescente. La modalidad fue una charla con una apertura para que los chicos puedan participar. La idea era abrir el diálogo para que ellos puedan empezar a hablar de estos temas, que es muy importante, que lo hagan especialmente en el marco de la escuela, en el marco de la casa también, para tratar estos temas, que por ahí la única manera de solucionarlos es simplemente hablando y tomando conciencia. No era tanto dar información, la información está disponible en Internet, los chicos tienen acceso a un montón de información, pero sí, por ahí, tratar de que ellos piensen un poco y generar algo de responsabilidad, que es lo principal. Bueno, al principio siempre es difícil, habrán más cuando son grupos grandes, que ellos se suelten y pregunten, pero la verdad que hubo una buena respuesta, ellos, varios, tuvieron inquietudes, que pudieron preguntar, obviamente habrán quedado muchos que no se animaron, pero lo importante es que se genere el espacio y que ellos, a medida que se repitan estos encuentros, van a poder largarse más y hablar. También la idea era hacer una, no sacando el tiempo, pero hacer una modalidad de taller en grupos, para que los chicos resolvan diferentes problemáticas entre ellos y den lo que ellos piensan. Por ahí los va a abrir un poco más, ¿qué le iban a hacer ahora en las siguientes horas? Bueno, Rocío, estamos planificando desde Salud Mental de Provincia, una charla con psiquiatras y psicólogos en relación a lo que es el suicidio, que es una problemática que viene atravesando la ciudad hace varios meses, así que bueno, vamos a trabajar con lo que son las instituciones, las directoras y los equipos de orientación escolar, para que nos van a brindar herramientas y demás para poder abordar la problemática. Quiero agradecer tanto al doctor Batigo como María José, de esta predisposición a lo que es trabajar la prevención y la promoción de la salud, que es muy importante para poder prevenir diferentes enfermedades y tomar responsablemente el tema del consumo. ¡Gracias! 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 El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Mi amor. ¿Verdad? Si tu agresores, si tu te demieces. Gracias por ver el video. 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 Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Música 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 Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. Música 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 Teatro de la Sociedad Italiana. Música 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 Contento de recibir la visita de Alex Campbell. La verdad que siempre que nos visita Alex es una gran alegría. Hoy obviamente que venía con la gobernadora y por cuestiones climáticas no puede estar. Pero bueno siempre creo que el apoyo de Alex nos ha permitido poder conseguir muchísimas cosas tanto en provincia como en nación. Así que agradecerte y obviamente que te hayas acercado a pesar de que la gobernadora no haya llegado. Bueno que nos cuentes un poco como vienen haciendo todas las visitas en todas las comunidades. Bueno estamos muy contentos de poder estar acá. Lamentablemente el clima no ayudó para que hoy pueda estar la gobernadora y la agenda estaba complicada después del mediodía. Pero ya vamos a volver como nos comprometimos con todos los bonaerenses. La gobernadora es una gobernadora que está presente en cada municipio de la provincia. Ya la recorrió entera en el 2016. Este año está haciendo la recorrida entera toda la provincia de Buenos Aires. Ya hemos recorrido casi la mitad de los municipios de la provincia en lo que va del año. Y seguiremos recorriendo de acá a fin de año. No solamente recorriendo obras, inaugurando obras importantes para la calidad de vida de los bonaerenses. Sino también yendo a ver a los intendentes a su despacho. Viendo las problemáticas que tienen y viendo de llevar soluciones para seguir apoyando. Y articulando como venimos articulando provincias municipios. De la mejor manera para que realmente podamos seguir transformando esta provincia que tanto lo necesita. Bueno la verdad que Matías es un gran gestor. Cada vez que vengo a Maipú encuentro obras nuevas. Una ciudad renovada con toda la luminaria LED que viene cambiando. Avanzando muchísimo con diferentes obras de pavimento, de cloacas. Cosas a veces son obras que no se ven pero son esas obras que realmente hacen falta. Y realmente transforman. Es una deuda social más importante que tenemos la política con nuestros vecinos de la provincia. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!